hola a todos gracias una vez más con ustedes aquí para que hablemos un poco ahora de la política dominicana quiero quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes a esta emisión de hoy y recordarles que estamos en youtube y en tv nc tv esto es new york es otra cosa gracias por acompañarnos les repito y gracias también a todos aquellos que se están sumando y que día a día vienen a buscar un poquito de información acá hoy quiero hablarles sobre la solicitud que el presidente danilo medina ha pedido al congreso nacional como prórroga para que el estado de emergencia se mantenga por 25 días a partir del 2 de junio así seguir avanzando en lo que él llama la desescalada gradual y segura por fases del distanciamiento social y de la reapertura de la economía dominicana todos sabemos que la república dominicana comenzó la semana pasada la fase 1 de la desescalada con la reapertura de empresas y de las tiendas de calle así como del transporte colectivo estatal del pasado lunes decidió adelantar la reapertura de las tiendas de los centros comerciales para permitir las compras en el día de las madres que se celebra este domingo sin embargo en su solicitud dada a conocer por la presidencia nacional en twitter el gobernante señaló que la experiencia en otros países muestra que la desescalada si bien necesaria para reactivar la economía representa un riesgo de contagio especialmente si dicha desescalada no se hace de manera gradual y calibrada es decir el levantamiento de las medidas de distanciamiento social no es una opción idónea en la presente circunstancia por lo que pido al congreso nacional extender el estado de emergencia la república dominicana y lo sabe el presidente danilo medina es un caos y es un caos total que la gente a las 5 de la tarde que no tiene nada que hacer y ante un país que perdió su norte voluntariamente no ahora porque hay un toque de queda mucho antes de todo esto la gente a las seis de la tarde ya estaba trancada en su casa las demás horas y los demás días el dominicano no ha respetado nada porque la república dominicana no hay ley es un estado fallido y es un estado fallido desde que entró león el fernández en la república dominicana se habla de desescalada porque es la palabra de moda en el plano internacional el presidente danilo medina sabe que fracasó también en este plan y el gobierno sabe que la pandemia en dominicana se ha tomado única y exclusivamente para sacar ventajas políticas en favor del verdadero presidente de la república hoy que es gonzalo castillo a él le han entregado todo y danilo medina con estas peticiones al congreso lo que está es ganando tiempo para hacer una diablura se sabe de conspiraciones para autogolpes que se estarían preparando en la república dominicana con militares afines al gobierno de danilo medina se sabe que danilo medina y ese grupo no puede salir del palacio porque van a pasar crujías y saben que ya los expedientes de extradición están preparados y ellos le temen a caer preso pero le temen más a que lo traigan a estas tierras en condición de presos de los eeuu de américa danilo medina sabe el partido en sentido general le dio la espalda a gonzalo castillo danilo sabe que nadie del partido en el más alto nivel está apoyando a gonzalo castillo y que esa campaña se volvió un arroz con yuca es un puro almidón sin nivel entonces él tiene que usar esos aviones y tiene que usar a este pelele de gonzalo castillo para poder barajar las cartas fuera del partido pero quedándose en el poder aquí hay dos jugadas maestras que hay que tomar en consideración si perdemos la presidencia de la república ganemos a como dé lugar el congreso de la república una de las razones por las cuales no se le da importancia al voto en el exterior es porque el gobierno sabe y danilo medina más que nadie que perdieron la presidencia de la república el dominicano va a salir a votar para salir del gobierno y el voto del exterior que es un voto duro de oposición no va a permitirle al gobierno hacer nada afuera en tal sentido danilo se inventa con el pen con una serie de cosas sabiendo que tiene en contra al partido y a la cúpula matriz y tiene en contra leonel fernández haciendo diabluras pero coqueteando qué hace que sabiendo eso tiene que controlar tiene que luchar por ganar los senadores todos los recursos de danilo y del penco van a versar en los días por venir hacia el congreso la junta central electoral también se está prestando para una jugada sucia que podría dar al traste con un no al lugar para lo que tenga que ver con el voto en el exterior se está jugando se está jugando al tiempo se está jugando al tiempo aquí se habla en nueva york de que se consiguieron las escuelas pero nadie ni siquiera el el congresista dominicano radicado en el capitolio de washington el no menos distorsionado político adriano espaya habla de que se tiene que se va a ver elecciones pero no ha mostrado al día de hoy una carta de la cancillería de educación que autorice que se hagan las elecciones en las escuelas una carta que él pueda presentar como él está acostumbrado a buscar carta le falta esa carta los partidos la ocla y todo el que tiene que ver con el montaje de las elecciones aquí tiene que buscar dos mil y pico de personas a más tardar el 20 de junio y los candidatos a diputados aparte de que andan buscando billete son vagos vagos profesionales que no saben lo que es trabajo de equipo no pueden juntar 20 personas y para juntarlas tienen que durar un año seis meses cuatro o cinco meses para que puedan llegar 50 o 100 personas a un escenario salvo que no vayan a dar comida o vayan a dar dinero vayan a dar cosas o haya un espectáculo gratuito pero ellos como líderes no mueven masas de la misma manera que ahora no pueden mostrar una agenda de trabajo en caso de que salgan ninguno de ellos ni siquiera lo más versado del grupo que es él y dalmonte o al menos eso eso dice ella que la más versada pero es hasta ahora la que más se mueve presentando papeles presentando ideas los demás son una especie de salea sin caco una salea es una mula usted se pone a ver a los candidatos a todos para no citar uno a todos no hay uno que te pueda sostener un diálogo de nada hay un problema con la pandemia aquí con una cantidad de muertos y a ellos no le importa la familia que se le murieron familiares los que están en los hospitales los que quedaron en en fosas comunes lo que aún están todavía en freezer morgue esa gente ya se le olvidó a este grupito que no llegan a a 10 ellos están en política y alabando a adriano porque creen que san adriano le va a resolver problemas cuando san adriano tiene muchos problemas san adriano o san sinceso que como yo le quiero llamar ahora entonces aparte de que hay un problema en el plano internacional político dominicano todavía yo no creo que hayan elecciones con todo y que la junta dio ese ese veredicto de que sí que se hagan elecciones yo recuerdo unas frases de un famoso político dominicano quedándonos unos vinos en el hotel matún en la mesa del del salón imperial del hotel matún ya medio medio contentones ese político famoso ya desaparecido en esa mesa dijo en política prometer hasta meter y después de haber metido nada de lo prometido y es lo que va a pasar aquí muchas promesas de elecciones pero la junta central electoral está cerrada los funcionarios de la junta no se sabe por dónde andan los políticos que aspiran no tienen cerebro los partidos políticos que hay aquí representando a los de allá no saben qué hacer se quiere mandar el voto a control remoto todo desde santo domingo haciendo opiniones pero nadie ha tomado en cuenta al votante que es al final la materia prima usted le pregunta a 20 dominicanos en nueva york si van a votar y 19 le dicen que no porque aquí hay un problema de trabajo aquí hay un problema de rentas aquí hay un problema de estabilidad y aquí hay un problema de que no sabemos cuál es el futuro que nos espera dentro de un mes simplemente 30 días estamos acorralado porque la comunidad que menos creció en materia de capacidad creció el número como los curises pero en materia laboral en materia institucional en materia preparatoria el dominicano es el número cero nadie nos quiere en el cobit 19 somos los que peor no hemos portado la indisciplina es rampante hasta el extremo que están haciendo fiestas en las calles sin sin la mascarilla esta que le están dando a la gente en la ciudad sin esta mascarilla que la están dando en la ciudad y entonces el gobierno de danilo sabiendo eso que no hay posibilidad de ganar la presidencia tiene que quedarse con una de las patas de las mesas y la mesa que más le conviene es el senado y ellos van a trabajar por el senado y danilo sabe que tiene que ganar una de las mesas porque si no va a haber problemas y él tiene que tener garantía de poder de negociación a la hora de repartir el pastel porque quien gane sea binader sea narciso y saconde sea guillermo moreno sea juan de los palotes lo que le espera es candela pura el país es un desastre un desastre económico un desastre moral un desastre organizativo un desastre social entonces lo que viene no es bueno y ustedes tienen que estar preparado para lo peor aparte de esto y de estas prórrogas que no son más que pamplinas si danilo tiene que dar un golpe de estado lo va a dar porque tiene todas las condiciones es un hombre frío flemático indolente sordo ciego mudo aparte de eso recuérdense que una parte del estado profundo que está siendo perseguido en eeuu está instalado en la república dominicana y haití aparte de eso recuérdense que hay un profundo coqueteo con la china pero hay también un profundo coqueteo con rusia y estos países afinado con el estado profundo no van a permitir perder la república dominicana por dos razones porque allí se sienten seguros y porque la geopolítica le permite la estrategia para cualquier desbarajuste en contra de los eeuu usando la isla del caribe más importante que hay en este momento que es la república dominicana y en ese juego sucio contra los eeuu está danilo medina y por eso ustedes lo ven con el afán de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo prórroga y cuantas cosas pero en el fondazo a él ya no le interesa el gobierno como palacio sino el congreso por eso yo lo invito a ustedes a que salgan a votar en una sola vuelta pase lo que pase y pensar a la hora de escoger también al senador o al diputado que no haya gatos entre macutos y usted escoja el mejor para poder balancear el futuro de la política dominicana negros nubarrones se tejen contra el país y lo teje el gobierno y lo teen militares afines al gobierno que también saben que su cabeza podría rodar si no hay una salida nefasta que destruya de golpe y porrazo lo poco que nos queda como nación gracias a todos hasta nuestro próximo comentario no se olviden de compartir y de darle a la campanita gracias también por suscribirse a nuestro canal hasta nuestro próximo encuentro amigos no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético increíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más